Bueno, estamos con AgaPornis acá en las oficinas del Sony. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Podemos decir que estén un poquito más juntitos porque... Todos queremos, nos queremos. Después nos van a bailar. Bueno, ya se sumaron. Después van a mostrar bien cómo es el pasito de la nueva canción. ¡Baila! Ya se viene con todo, ¿no? Ya están practicando, están mostrando. Bueno, cuéntenos esta nueva propuesta que vienen a hacer las redes sociales a los chicos. Para que se sumen con este nuevo baile, ¿no? ¡Prá! ¿Cómo es la propuesta, entonces? Sí, bueno, como bien decimos, nuestro nuevo single, Baila, tiene un pasito específico que les hicimos hablar con los chicos. Bueno, y la idea es que todos hagan el pasito, pero en realidad hay un concurso específico en el cual participan todos los colegios de Argentina. Los secundarios que se van al año que viene abajo del viaje de ingresados, suben su video haciendo el pasito, los suben a internet y automáticamente participan por un viaje egresados para todo su curso para el año que viene. A Bariloche, los que están en secundaria y a Carlos Paz, los que están en primaria. Bueno, ya quiero ver cómo es el paso, si le enseñamos a todos los chicos que nos están viendo acá en línea. Estamos con Facebook Live, YouTube, todo al mismo tiempo. Estamos a pleno. A pleno. Ahora se ve en el strip-tease, no se vayan, no se vayan, no, no es el canal de Meli. Bueno, ¿vamos con Baila? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿es de ahí? De ahí abajo, sí, sí, entran todos, entran todos. Debería cantar menina, pero no así. Solo tanto. Solo tanto. Siete, va. Baila, quiero sacar de la noche más, baila, quédate conmigo, baila, quédate conmigo, baila. Y la que pasan las horas más, baila, y me quedo contigo, yo solamente quiero bailar. Igual, igual, eh. Yo solamente quiero bailar. Bueno, con todo, con todo, chicos. Ya tienen toda la corea armada. Tengo una pregunta así, medio capciosa, ¿no? ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué capciosa! Yo no fui. ¿Qué piensan de aquellas bandas que están empezando, medio como que copiaron su estilo? No las conocemos. No las conoce. No, no, la verdad que está buenísimo que algo que armamos con tantas ganas y que nos dio tanto, que hoy crezca y haya muchísimas bandas que lo hagan. Eso quiere decir que el género gusta. Y cuanto más hayan, más crece el género. Así que contentos. Porque seguimos siendo los mejores. No. Ustedes fueron los pioneros, sí. Claro que si tienen más de un millón y medio de seguidores en Facebook, en Twitter también la están explotando. ¿Cómo es su relación con los fans? No, la verdad que es muy bien, muy bien. Siempre nos transmiten lo mejor, nos transmiten energía, nos dan ganas de seguir creando, de seguir componiendo, divirtiéndonos un poco. Sí, bueno, es lo que también nos hace ir a las provincias, a los pueblos que siempre nos dicen, hacer el esfuerzo. ¿Cuáles son los próximos shows? A ver qué se viene. Los próximos shows tenemos el 20, nos vamos a Chaco. El 21, festejamos la primera en La Plata. El 24, a San Nicolás. ¡San Nicolás! Que nos están esperando. A Santa Fe, el 1º de Octubre, en la Smile, acá en Buenos Aires. Vaya, estamos invitados. Vamos a ir a la compañera a festejar. Con todo. Y a mostrar el pasito a todos. Ahí vas a ver vos también a hacer el pasito. Se viene un show especial para la Smile Fest también. Eso también viene. ¿Qué más viene? Hasta ahí no son muchas cosas, olviden tonazo. Bueno, tiene mucha agenda por lo que vea. Entra en nuestras redes sociales, arroba porquizangp, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y www.apolizangp.com, ahí en nuestra página, ahí puede ver todos los trabajos. Hay un árabe ahí que se acerca acá, Mario. No dejen de verar, vos de que tenés ambiciones a la tarde. Esto es como un adelanto, ¿no? El nuevo álbum, ¿qué es lo que viene? Bueno, si se viene, capaz un álbum, capaz no, nada. La única es ir navegando temas, ir viéndonos. Los temas que estén buenos, los vamos a ir sacando cuando creamos que están buenos. Y para que no pierdan fuerza, queremos navegarlos de a poco. Y en Paz, a fin daño, si Dios quiere, vamos a compaginarlo todo y hacer un gran disco de amor. Ah, bueno, con todo. Con artistas, con Joda y todo lo que es Agatón. ¿Algún artista invitado a ver? Con Joda, con Pérsico. No, sí, va a ver, pero no podemos decir nada. No se puede decir nada. Sorpresa, bueno, esperaremos a fin de año entonces. Guarda el que se viene, guarda, ¿eh? Guarda. ¿Shotting quién? Te lo digo a vos. ¿Quién a Shotting quién? No me puedo agachar más. Entonces, bueno, los estaremos viendo, chicos. Bueno, muchas gracias y cerramos con el pasito de nuevo para todos los que están conectándose ahora. Filmamos de Richard, que ahí va a ser el pasito. Sí, vale, sí, sí. Esperen que esto va a ser un momento muy... ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué pasa, no, 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 no. ¿Qué pasa, no, 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 no? Dame, 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 dame. ¿Cómo? ¿Está levantando ahí la vuelta? ¿Qué pasa? Bueno. Mira el arroba Aguscailo. Arroba Aguscailo. Arroba Juan Pérsico 2. ¿Ese es vivo, ese es vivo? Ah, ese estamos en vivo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Mirá, yo te digo eso. Baila, que no sea el cabelano, Chavo, baila. Conmigo. Quédate conmigo. Baila, que no sea el cabello de la luna. Abajo, baila. Y nos quedamos contigo. Muy bien. Cerramos con esa nota. Y este...